Música Hola a todos, buenos nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal Soy el nakama del nuevo mundo y esta vez vamos con un nuevo video para todos ustedes Esta vez una pequeña teoría que me puse a pensar después de ver la situación de Luffy y Katakuri Así es, esta teoría será muy interesante, así que les recomiendo que se queden hasta el final de este video Antes que nada les recomiendo que se suscriban al canal y compartan el video con todos sus amigos Dejen su grandioso like para poder seguir creciendo y ser muchos más nakamas dentro del canal No se olviden también de suscribirse aquí abajo a los links que les dejaré en la descripción Ya que son de mis compañeros los cuales estamos formando una nueva alianza Y es muy interesante y sería muy bueno que ustedes se suscriban ya que tienen muy buen contenido también Muy bien, empecemos Para empezar hay que analizar en hasta el momento como ha tenido Luffy la batalla con Katakuri Se ha visto que esta es una batalla impresionante hasta este momento No solamente porque Luffy se vuelve a levantar en cada ocasión que Katakuri lo derrota Sino que también Katakuri ha dicho que al fin este lo está reconociendo como un buen rival Inclusive Katakuri pasó por su propia familia Esto me refiero a Flambe ya que esta atacó a Luffy e hizo que este perdiera la concentración de la batalla Hiriéndolo de gravedad en ese momento Katakuri Ahí es donde Katakuri se da cuenta de la situación lo cual está sucediendo Y por eso este mismo trata o más bien dicho intenta remendar ese error que cometió alguien aparte de él Hiriéndose a sí mismo para poner igual las cargas con Luffy Ahora se viene una batalla más impresionante Además que no es solamente eso sino que ha habido unas grandes cosas las cuales se ha podido observar Que ambos tienen Haki del Rey Esto es muy importante y lo que tienen Haki del Rey creo que sería una buena referencia Y no solamente eso sino que también que estos dos tienen convicciones muy claras Y por eso es que se vuelve a levantar Luffy en cada derrota Y Katakuri vuelve a atacar con mucha más intensidad en ese momento Pues bien a que voy con todo esto Pues con todo esto voy a que Si es que nos ponemos a pensar tal vez en un futuro tengamos lo O más bien dicho estemos viendo la relación que tenían al igual de Roger y Shirohi Así es pero esta vez con Luffy y Katakuri Ya que pienso que Katakuri al final va a quedar él al mando de los piratas de Big Mom Viendo la situación en la que se encuentra no pienso que Big Mom vaya a morir Pero si es que esta lo hace es obvio que va a quedar Katakuri como uno de los principales O más bien dicho como el capitán de dicha tripulación Además algo muy importante también cabe a Clara Es que uno de ellos tiene más bien dicho esa convicción De buscar el One Piece De llegar a Raptel Parece que Katakuri no tiene esa convicción O más bien dicho no piensa en eso principalmente Sino que la que piensa en eso es Big Mom Pero si nos ponemos a pensar directamente en la situación esta En la que se encuentra en este momento Katakuri con Luffy Es muy probable que estos dos sean Shirohige como Katakuri Y Roger como Luffy Ya que Roger podría llegar o más bien dicho Luffy en el papel En el que está cumpliendo en la serie Es obvio que este llega a Raptel Y tal vez se vuelvan buenos amigos con Katakuri Y al final de la batalla Los dos terminan en muy mal estado Y tal vez terminan con un significado de amistad O con algo de amistad entre sí Podría ser este punto un punto clave Ya que tal vez Katakuri no se vuelva un aliado Como todos pensamos Tal vez hay muchas cosas Y se ha dicho en estos días muchas cosas Que Katakuri nuevo Nakama Lo primero fue con Jimben nuevo Nakama Luego que Carlos nuevo Nakama Y así Y siempre hay esta especulación Pero no esto no va a ser así No va a ser un nuevo Nakama Katakuri Katakuri lo que va a hacer es un amigo enemigo para Luffy En el cual cuando se reúnan tendrá una buena relación Así es Tendrá una buena relación de amistad En la cual se puedan sentar A tomar sake y a conversar Pero obviamente Este va a tener sus propias convicciones Y con lo que se ha visto apenas un poco del pasado Que se nos quiso mostrar de Katakuri Cuando este era niño Y las personas huían de él Tal vez tenga algo en mente Y tal vez este algo Sea que la gente no le huya Y probablemente Luffy sea uno de ellos Como todos conocemos A Luffy le gustan las cosas Un poco extravagantes Y Katakuri con su boca es muy extravagante Por lo que probablemente Estos dos terminen siendo buenos amigos Y tengan esa relación que tenía Shirohige con Roger No solamente porque cada uno tiene diferentes convicciones Sino que porque cada uno ha demostrado Gran decisión Y un compromiso total con cada uno de esas convicciones Que ellos han tenido Por esto y por también Lo que estamos viendo La batalla y una batalla muy reñida La cual tal vez en el pasado También existió entre Shirohige y entre Roger Y después de eso lograron entablar Los lazos de amistad Probablemente haya sido así Y probablemente tengamos la misma situación Con Luffy y con Katakuri Lo cual va a ser algo muy importante Para el futuro Tanto de la serie como de la banda También No solamente de la tripulación de Katakuri Sino que también De la de los Mundi Wars Y bueno Nakamas Eso ha sido todo Espero que este video les haya gustado No se olviden de dejarme su grandioso like Suscribirse al canal Para muchísimo más contenido de One Piece Y también de dejar acá abajo En la caja de comentarios Sus opiniones sobre este pequeño video El cual les he traído para ustedes este día Además Les recomiendo que se suscriban A los canales de todos mis Nakamas Los cuales estarán aquí abajo En la descripción Ya que es muy importante que lo hagan Ya que todos estamos en una meta De tratar de llegar a los mis suscriptores Apóyennos Y verán Que les traeremos muy buen contenido Y muy buenas cosas también No se olviden también De seguirme en mis redes sociales Ya que es muy importante esto Porque así estarán activos Y sabrán Cualquier novedad O cualquier nueva cosa Que suceda con el canal Ya que se vendrán muchas sorpresas Las cuales las estoy preparando Y quisiera que ustedes sean parte de ellas Muchísimas gracias Por dejarme entretenerlos Con este pequeño video Soy El Nakama del Nuevo Mundo Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal!